Vamos a invitarlos a bailar la música nueva, traemos para todos y cada uno de ustedes en esta super ocasión musical. Miguel Alfonso Rivera, sonido Chambelé. Vamos a invitarlos a bailar la música nueva, lo nuevo de lo nuevo. El Motube. Miguel Alfonso Rivera, sonido Chambelé. Vamos a invitarlos a bailar cumbia. Barrio Suidero TV. Mi historia entre tus dedos, mi amor. El Motube. Miguel Alfonso Rivera, sonido Chambelé. Mi compadre. La gente de Roch. Lo nuevo de lo nuevo. El Motube. Miguel Alfonso Rivera, sonido Chambelé. Joana, sonido Chambelé. En el cielo aviones. En el mar tiburones. En el plucky. Los machigones. Joel García. Y el Monzo. Toda la ocho manía. La segunda, yoana. Cartitos. Esa es la princesa. Esa es la princesa. Esa es la flaca. Escucha la letra condenada. Échale pa' el lente. Chiquilín, Catrín, el ángel. El toro. Ese truco. El truco, el truco. Ah. El chingón de los tatuajes. Ese hachispuqui. El pico looní. Solitario Chiquis Chivo Roya. Yo pienso que. Ay, mi amor. No son tan. Grábale. Barrio sonido no se ve. Y. Escucha la letra. No fue. Otra cosa. Intento discutírtelo. Lo sabes si eres una historia en tres dedos chiquitita. Sabon. Nos queda pues. Joel García. Y el mucho. Prometo no tocar. Y el otro. La ocho manía. Hay veces que me voy. Lo nuevo de lo nuevo. Todo solo. Porque en la ciudad de Nueva York. El voto es. Otra cosa. Soy no chamele. Dice. Dale, 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 dale. El voto es. Otra cosa. Que baile, que goza, que goza, que baile. Son parrios indígenas de beba. El trinchar. Hoy. Humberto siempre con el bocho. Allá nos vemos. Wins Malas. Bienvenido a la bochomanía. Porque eres el favorito. Aquí donde quieras. Toda la bochomanía. Siempre te vamos a apoyar. Yo pienso que. Ay, Gonza. No son tan inútiles. Mi amor, chiquitita pechocha. Sí. Échale payona. Arquitos. Esa princesa blanca. Entendé. Con intento discutir. Chiquilica, trina, el ángel. A veces. El toro. Sí. Ese truco es punk y hachi. Menos que date. Sí. Oche. Ese mi coluní. Prometo no tocar. Solitario chiquis. Mura. El chivo. Ese royal cali bocho. Me voy sin dolor. Para Jimmy. Y su gran amor alma. Risa. Definitiva. Porque nosotros hemos otra cosa. Y mismo. Me abrió tu paraíso. DJ. Uno, dos y tres. Sureño trece otra vez. Trecedados trece. Brookly barrio. Siete, dieciocho. ¿Cómo? Saludos pal flanco. Ese es punk y de boño. Ah, chica. Pero mi sí. Todos los sureños trece. Aquí donde quieras. Algunos. ¿Por qué? Porque yo mejor no pudo. Otra cosa. Porque esta vez haga. Ay, mi amor. Nada. Chiquitita. Es que siga. De chocha. Siendo amigos. ¿Cómo dice? Como Emiliano Zapata. Que maldita sea. Traigo el asia que caliente. Hola. Macho Villa de vino y migración. De pocho manía. De puro corazón. Puede parecer pan. Ese goza, Johanna, cariño y la princesa. Distintos más. La blanca. Le. Hay una cosa que yo. Oh, oh. He dicho aún. Ay, mi amor. Que hay mis problemas. Me voy a cortar las venas, chiquitita. Échale para el truco. Por eso. Es el chiquitita, trin. Hermes. El ángel. El truco, el truco. Es el truco. Un poquito más. Ese bocán, Spooky, Vigo, Luni. Solitario, chiquichivo. En el royal. Ese cali, bocho, Jimmy. Para su gran amor, Alba. Que también a ti. Ese gato. Ya se va la cumbia. Un cañón. El bocán. Y se lo siento, no te quiero. Barrio Sonidero TV. De mí. Mi compadre. No debes provocarme. Lo nuevo de lo nuevo. Yo te escribiré un par de canciones. Ay, chiquitita. Tratando de ocultar mis emociones. Pensando, pero poco, en las palabras. Y hablaré de la sonrisa, tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo, se me la hizo. Se ve la cumbia. 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 El bocho es otra cosa. Así nomás, ahí nomás. Quedó lo nuevo de lo nuevo. Qué bonito, qué bonito. Tamitas y caballeros. Donde cual estamos proyectando la música nueva. Pues nada más y nada menos a mi compadre. A chico, chambeleo hoy. Mi compadrito que muy pronto ya va a ser seguro que sí. Pues nada más y nada menos, mi compadre. Pues vamos a tomar una temita, dos temitas más. Porque se viene la presencia y participación de mi compadrito Fausto. Nada más y nada menos.